muy buenas de nuevo a todos y bienvenidos al canal de tecnotronic hoy vamos a hacer una batería de 24 voltios en litio y la configuración va a ser 7s 7p 49 celdas de la marca delito cala en 21 700 con una capacidad total de 28 pedazos de amperios mirar las celdas vienen en estas cajitas de cartón pues bueno lo que vamos a ir haciendo es sacarlas de una en una las vamos a ir comprobando todas con el tester que estén al mismo voltaje todas que estén más o menos ahí ese voltaje 354 53 55 más o menos que mantengan todas el mismo voltaje y luego después de comprobar el voltaje vamos a ir colocando estas pegatinas que son de cebada y se ponen en los polos positivos por encima para proteger lo que es el polo positivo que es lo que veis del resto de la celda que es el polo negativo pues venga nos ponemos con ello tranquilamente hace lo que eso comentado vale y luego vamos a hacer la configuración si no tienes la aplicación descarga de la ya en la play store de todo baterías calculadora la cual podrás obtener pues un montón de detalles de tu próxima batería bueno ya habéis podido ver en la foto de la aplicación cómo va a ser esta batería la configuración va a ser en una configuración cuadrada habéis visto el proceso pues de poner pegatina sacar de la caja que nunca muestro y de comprobar los voltajes y todo todo lleva su tiempo más o menos entre todo lo que os he comentado unos 20 minutitos tranquilamente comprobar sacar ponerse la cebada y ahora vamos a la configuración de lo que es la celda la configuración de lo que es la celda pues ya os he comentado antes que sería 7 s y 7p va a ser un cuadrado un cuadrado muy muy cuco y va a tener sus 47 por 4 28 amperios bueno más de 28 amperios porque estas litocala dan unos resultados muy buenos nos marcan 4000 pero cuando se les hace los testes vienen a marcar unos 4200 miliamperios prácticamente todas y bueno pues vamos a ver ahora cómo hacemos la configuración no tenemos aquí 5 6 7 celdas 7 celdas positivo para arriba vamos nosotros serie pues positivo para abajo mira vamos a hacerlo igual que lo hace la aplicación que sería desde esta vista la aplicación lo que nos hace es la configuración dándonos las medidas que nos va a ocupar la batería y dándonos también aparte de las medidas también nos va a dar el peso los amperios voltaje máximo voltajes mínimos etcétera etcétera bueno el que no haya probado la aplicación no sea que está esperando voy a dejar por aquí abajo un link directamente a de descarga de la aplicación que está en el play story para todos todos vosotros os va a venir muy bien y no os perdáis la próxima actualización de la aplicación vale que va a ser muy buena porque vamos a meter a incorporar las baterías del iphone 4 para instalaciones solares venga pues mirar vamos haciendo digamos la carretera no venga positivo negativo positivo negativo 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 y ahora mirar que nos vienen por aquí todas para hacer el último el último positivo el último positivo ahí lo tenéis vale fijaros que así es como va a ser cuadradita esta batería vale 7s 7p ahora a continuación vamos a ver cómo antes de empezar a recortar las tiras de níquel para empezar con las soldaduras vamos a coger y vamos a sellar las un poquito para que no se nos muevan y para que el pack coja un poquito más de estabilidad vamos a darle un poquito de sí café es que es muy elástica y luego alrededor un poquito de cinta de fibra de vidrio que es especial para agarrar las las celdas las baterías para que nos queden bien agarradas venga continuamos bueno 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 fijaros qué paquetito tengo ya montadito le he echado un poquito de silicona caliente para fijar un poquito en las celdas y ya que va a ser una batería para una instalación solar no es muy necesario echar sí cafés porque no va a tener vibraciones va a ser una batería fija va a estar en un punto fijo todo el rato bueno podéis ver apreciar también como le da un poquito de cinta de fibra de vidrio todo alrededor tenemos todos los polos positivos puestos y por aquí podéis apreciar por aquí al fondo que tengo ya las tiras de níquel preparaditas vale tiras de níquel que vamos ahora mismo a empezar a soldar en estas posiciones ya las tengo cortaditas medidas y nos vamos a poner a soldar pues i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really wanna hurt you but i can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change i need today bueno 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 mirar la tenemos toda soldadita ya por este lado por el otro lado también y ya por este lado le he puesto un poquito de cinta de cebada para proteger un poquito mejor la batería bien bueno fijaros qué es lo que tengo por aquí debajo tengo un tablero preparadito y por este lado podéis ver que tengo ya el bms vale qué vamos a hacer en este tablero qué voy a hacer en este tablero en esta ocasión esta batería no la voy a meter en un pack la vamos a dejar así porque va a ser una batería para instalación solar va a tener muy bajo muy baja descarga poquito consumo y en este tablero os voy a intentar ampliar un poquito la imagen a ver en este tablero vamos a colocar la batería ahí arriba vamos a colocarla ahí arriba y este tablero va a tener la intención de ir ampliando en un futuro lo que viene siendo el paquete de la batería a base de paquetes de 7 s en esta ocasión tenemos un paquete 7 s de 28 amperios aquí tendríamos a poner otro 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 y luego ir subiendo hacia arriba vale como lo vamos a hacer pues mira tenemos aquí el bms para ampliarlo y que en futuras ampliaciones al mismo bms gestione toda la batería lo que he hecho es pegar aquí un poquito el bms al tablero vamos a poner aquí un bornero un pequeño bornerito mirar este tipo borneros tiene va con clic tú subes la pestañita metes el cable y lo bajas vale y esto es una borra una borna sigma aquí van a ir el cable de los negativos de la batería van a ir aquí vale esto es un poquito la idea y os lo explico los cables los vamos a marcar y los vamos a ir poniendo aquí en el bornero de esta manera y lo vamos a poner en orden los ocho cables que tenemos aquí porque esto es una 7 s voy a ir poniéndolos aquí y voy a ir marcando los desde el negativo el de menos b1 b2 b3 b4 los ponemos aquí y luego desde la batería la vamos a sellar al tablero con cuatro pegotitos sin pasarnos por si algún día hay que quitarla ponemos cuatro pegotitos y luego desde los puntos de control vamos a ir llevándolos a este lado del bornero vale por otra parte el positivo va a ir directamente aquí pero tengo preparado por aquí mira lo que tengo por aquí un magneto térmico con un carril dim vamos a ponerlo aquí de tal manera que el positivo de la batería nos va a ir directamente a la descarga del en el magneto vale aquí iría la batería protegida y luego de aquí pues para arriba tendríamos ya lo que es la instalación solar no vale en este lado pondríamos lo que viene siendo la p que sería la descarga le meteríamos ahí el positivo le meteríamos aquí a este otro lado aquí fijaros y luego el de menos le metemos a la borna sigma y desde aquí ya al negativo de lo que es la batería principal dejarme un ratito que lo preparo y lo vemos todo como me queda con vosotros venga bueno 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 compañeros fijaros lo que tengo ya por aquí acabadito mirar tenemos la batería que al final le he puesto un termo retrátil pues bueno siempre viene bien para aislar un poquito verdad y fijaros lo que tenemos por aquí tenemos todos los puntos de control desde el b menos hasta el b7 y luego por aquí tenemos el cable de descarga negro que le he puesto la borna sigma y va al b menos del bm s luego del bm s el p menos sale al magneto este magneto sería el de protección de la batería en magneto por el cual va a entrar la carga y la descarga es un magneto especial de corriente continua de 16 amperios más que suficiente para poner un montón de cositas en la instalación casa de casa unos led tiras de led focos de led muchas cositas van a 12 voltios vale bueno por aquí tenéis la pastillita de bluetooth que cuando lo conectamos lo último que se conecta es este pin no ya sabéis que hay que conectar hay que comprobar siempre los voltajes antes de conectarlo una vez que se conecta se activa el bm s dándole por primera vez a la pastillita de bluetooth y comprobaremos aquí que el bluetooth nos está dando salida de voltaje fijaros en el tester ahí tenemos 25 con 22 voltios perfecto y que más deciros de esta batería bueno el positivo ni que decir tiene que va desde la batería soldado directamente al magneto térmico si pondríamos una batería adicional pues el positivo iría directamente al magneto térmico y el negativo iría directamente a la borna sigma para pasar a través del bm s y esto se trata un poquito todo de esta batería para una casa para ir luego aumentando la batería todo lo que queramos oye que se nos hace poco esta batería pues ponemos otra de 28 amperios o de 30 o de 20 lo que podamos vale así que nada chicos si os ha gustado este vídeo explicativo de cómo hacer una batería 7s para una instalación solar me dejéis un like suscribiros a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia me dejéis en los comentarios o en mi grupo de todo baterías de telegram un saludo aguragur